Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya ¡Épale! Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me, tú me juraste quererme, quererme toda, todita, todita tu vida Me han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas Me han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas Me han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas Me han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas ¡Porque el alma solo sana! Con la música peruana